Tengo una entrevista especial de Tapatío Tour que nos hace felices a todas las familias, a los niños, a los abuelitos, a los papás, bueno, a todos los jóvenes, porque hoy está con nosotros Elba González, ella es gerente de ventas de Tapatío Tour y nos va a hablar todo lo que nos ofrece Tapatío Tour. ¡Hola, Elba! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Hola, ¿cómo estás? ¡Buen día! ¡Qué gusto! Por fin otra vez regreso nuevamente. Me da mucho gusto escucharte, mamá. Muchas felicidades. Muchas gracias, igualmente. Muchas felicidades. Gracias. Me tenían muy abandonada, pero ya andamos aquí otra vez. ¡Qué bueno! Saludos a Ulises también. Muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Oye, Elba, pues, ¿qué nos tienes? ¿Qué le vamos a dar a conocer a nuestro público? Todo lo que ofrece Tapatío Tour, ¿te parece? Claro que sí. Mira, pues, de entrada, no dejamos de lado todos nuestros recorridos en el día. No sé si, me imagino que tu público ya más o menos conoce cómo trabajamos, pero igual se los voy a explicar para los que aún todavía no nos han venido a visitar. Tenemos nuestros tours por Guadalajara, Laquepaque, Tonelá y Zapopan. Estos se ofrecen todos los días con un solo brazalete. Tú puedes estar subiendo y bajando las veces que quieras, bajarte a conocer los Pueblos Mágicos y volver a regresar al autobús para continuar con el servicio. Desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche estamos ofreciendo estos recorridos todos los días. Perfecto. Esto es con un solo brazalete. Aparte, contamos con tours especiales a lo que es el Pueblo Mágico de Tequila. Tenemos tours los fines de semana para conocer el bello y hermoso lago de Chapala. Y también tenemos tours nocturnos, lo que es viernes y sábado. El Tour de Guadalajara, Misteriosa, muy gustado por nuestro público. La verdad es que ha estado bastante... Pues la verdad es que es divertido, no tanto de miedo. Es divertido este recorrido, por eso es que les ha gustado mucho al público. Fíjate, estás contestando la llamada de la señora Margarita Martínez que nos está haciendo una pregunta. Dice, Elba, ¿aún continúan los recorridos de Leyendas del Terror? Sí, ese no lo hemos quitado porque la verdad es que a toda la gente le ha fascinado. Y de hecho, lo que es en temporada lo ofrecemos hasta un poquito más de días o de horarios o más frecuentes, porque sí ha habido bastante demanda sobre este recorrido. Por ahí anda circulando un TikTok también con parte del servicio. Entonces, les invito a que lo vean para que vean más o menos de qué trata, porque sí, es para todo el público, niños y adultos. Es general y pues la verdad sí les ha gustado bastante. Está muy bonito. Aquí la señora Mónica González. Elba, te mando saludar. Gracias, igual. Gracias, igual. Dice, ¿continúan ustedes con los festejos ahí en Tapatío Tour, por ejemplo, cumpleaños, aniversarios, en fin? Pues mira, la verdad es que procuramos tener algo, pero todavía no está al 100%, ya que, bueno, como algunos lo saben, y si no, pues les cuento el chisme, de repente hay eventos aquí en la ciudad que no se puede como tal estar ofreciendo algo fijo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que mover un poquito, varía un poquito a veces los horarios, pero lo llevo de tarea para ver de qué manera lo podemos ofrecer más seguido. Sí, depende de las fechas, ¿no? También, yo pienso. Sí, de repente sí ya sacamos algunas promos, pero pues no se puede ofrecer siempre por tema de que la agenda no coincide con los eventos de aquí de la ciudad, entonces sí, de repente no los sacamos fijos, pero sí lo vamos a procurar tener. José Luis González te pregunta, ¿siguen con los martes de glamour? Híjole, ahorita está tranquilo el tema de martes de glamour porque lo estábamos ofreciendo con unas promos bastante buenas y la arena nos dijo, aguántame tantito, déjame, cálmanos un ratito y lo volvemos a hacer. Y lo vamos a volver a abrir, nada más, pues eso ya se los hago saber por las mismas plataformas o con ustedes en Arriba de Corazones también les avisamos, con mucho gusto. Muchas gracias. Entonces, Tapatío Tour, ¿tiene recorridos toda la semana? Todos los días, de lunes a domingo, desde las diez de la mañana y hasta las ocho de la noche. Hay tours para Guadalajara, Laquepaque, lo que es el jueves vamos al Tianguis de Tonalá, y también está disponible, bueno, jueves y domingo, perdón, y pues también el de Zapopan está disponible para visitar la Basílica de Zapopan. Oye, esto no me lo sabía, Elba. Sí, y les damos oportunidad para que se queden ahí un ratito, entre y conozca, este, se tomen ahí un tecuinito, una nieve, algo rico, y para el calorcito, y volvemos a continuar con los demás recorridos. Perfecto. menor, ciento, ciento veinte, de lunes a viernes, el fin de semana nada más incrementa diez pesos la talidad. Correcto, esto se me hace muy interesante, darles a conocer a nuestro público todo lo que ofrece Tapatío Tour. ¿A qué teléfono se pueden dirigir con ustedes? ¿Dónde los encontramos, Elba? Con mucho gusto les damos información general en el 33 36 13 08 87 o al 33 36 14 74 30. Ahí en cualquiera de estas dos líneas les atendemos con mucho gusto para dar información general. Aparte tenemos renta de unidad, ahora que vienen las gradaciones y los cumpleaños, con mucho gusto también ahí les estamos atendiendo para algún evento especial que se pueda suscitar. Y la verdad es que está muy divertido, ¿eh? Pueden subir alimentos, bebidas, música en vivo, y se pone bastante padre estas fiestas rodantes. Qué padre, hay que hacerlo, hay que hacerlo, Elba. Ya estoy esperando en estos días hacer alguno. Muy bien. Y con mucho gusto los invitamos. Gracias, Elba. ¿Algo más que ustedes agregar? Pues nada, que vengan con esta en su ciudad. Ahorita el tour de Chapala es de los que más ha gustado, es de los más nuevos, y los estamos ofreciendo todos los viernes, sábados y domingos para que vengan y conozcan. Tenemos venta en línea, pueden apartar sus boletos en la página web, que es www.tapateotour.com.mx, o si andan aquí en el centro, pues de una vez apartan sus boletos y se quedan a conocer la ciudad. Me encanta, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Gracias, Lesslie, hermosas, buen día, que estén muy bien, un abrazo. Saludo a Ulises. Hasta luego. Sí, con mucho gusto, que estén bien, bye. Bye.